¿Qué tal amigos? ¿Qué tal perfurones, amigos, hermanos? Aquí de vuelta con ustedes, encantadísimo de estar de regreso Ya los tenía súper abandonados, besos para mis fans Para mi esposa, mi mamá, para que nadie se ponga celosa Y bueno, besos para ti Leo, yo sé que me extrañabas De todos los que me extrañaba, pero bueno Martín, ¿qué nos traes hoy? Ahora sí te traigo algo para que... Realmente tú eres muy fan de Aventus Y te voy a enseñar el mejor Duke de Aventus que he conocido Y eso que tenemos como 20 ahí que hemos reseñado Y este sí está de locos, eh Hasta nos tomamos el Aventus, ¿no? Bueno, sí, ¿quién no ama el acorde de Aventus, no? O sea, la piña, la manzana ¡Eh, caray! ¿Producción? Me robaron el atomizador producción Pero bueno, aquí nos damos maña para todos, no pasa nada Ahí está, mira Ahí está, ahí está, aso, meche, así que le sabes ¿A quién no le va a gustar Aventus? El problema siempre lo hemos dicho de Aventus No es el olor, el problema es su performance y el precio, ¿no? El precio, el precio sobre todo es lo que no nos deja Está riquísima esa piña Y hay muchos bach y los que son fans de Aventus Este, que el bach fulano de tal es mejor Y que este es más frutal y que este es más ahumado Pero no deja de estar bueno Sí, este es 2019 Ya, ya por fin, ya se va a acabar Ya, ya tiene como cuatro años Pero dime que me atrasiste a competir contra el rey Ah, su meche, hay que le enseñe a Leo A ver ¿Y ese cómo se llama? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se llama? Se llama Shaheen Silver Shaheen Silver de la Taffa Pride Es la línea privada Que la Taffa lo vuelve a hacer No, y la verdad es que de primera impresión Les puedo decir, yo no lo conozco Igual que Ángel Es la línea privada La botella está pesadita, ¿eh? No, mira, y está diseñado para que Lo cargues con el... con la águila, ¿eh? Cárgalo, cárgalo, sin miedo Sin miedo, que no es muy caro Ahí va, ahí está, ahí está Ahí está Ahí se ve, trae sus alitas en la parte superior Me gusta la botella, ¿eh? Se siente pesada Cuesta quitar el tapón Y pues bueno, amigos, les voy a hacer los honores No te vayas a ir para atrás porque... Mira, la Taffa siempre es económico, ¿no? Sí, sí, sí ¿Qué precio ronda este? Este ronda de arriba de 60 dólares 1200, 1250 La verdad está económico para la línea privada La botella, la botella se ve coqueta Uf, el aveo y... A la madre A la madre A la madre Mira, te podría decir Perdón que te interrumpa, pero Entiendo que lo comparen con Aventus Pero en mi caso se me parece más a Nueve Essenza Eau de Parfum Sí ¿Por qué? Porque no se le siento tanto a la piña Pero la manzana verde El jazmín El abedul El abedul está súper presente Y lo que me gusta es que no se siente tanto el musgo de roble Que hay personas que dicen, ejemplo, con jazibat de Nishane Que tiene mucho musgo No me gusta porque huele en unas notas como que ahumadita A esta humedad, ¿no? Está bien bueno, ¿eh? Fíjate que huele muy diferente, Ángel Ahí, ahorita que lo atomizamos A como huele aquí en la botella Aquí en la botella Vamos a probarlo en piel Huele ya más la parte frutal Más la piña Pero de salida Para los que no sepan El tema del abedul Es que te da ahí un tema Más inciensado Más oscuro Y le da un toque también hasta más maduro A ese tema frutal del perfume como tal A ver qué te parece, Ángel Ya que te lo pusiste en el brazo Ok, ok, ok Fíjate que en el brazo Sí siento más el musgo de roble que en el papel Ese tema de ligeramente como que humedad Pero está bien bueno Porque los cítricos no son punzantes Como en el club de New Que todos nos hemos quejado de esa parte Del club de New Intense De los cítricos tan punzantes Si es cierto el jazmín Lo que no siento tan tan presente Es la piña Como en otros dudes de Aventus Que lo tienen más recetado Pero lo siento muy bien balanceado Tal vez lo único que le hubiese cambiado Es un pelín más de piña Y nada más Porque ahí en fuera No le quito nada Sí, está bueno Muy bueno Creo que va a ser muy buena competencia Por el precio para club de New Intense Van iguales casi Y el rendimiento Quiero pensar la tafa Hace las cosas bastante bien en ese sentido Y quiero pensar que también es Muy 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 duradero Y aparte huele de los baches Más ahumaditos Sí, exacto Es como si fuera el bache ahumado Si los vuelo aquí en los dos blotters El tema ahumado Muy presente en la versión de la tafa Y en el tema de Aventus Más cítrico Una piña A ver Martín ¿Cuál es el precio para empezar del perfume? 60 dólares 1,200 1,200 pesos Mira para empezar La primera impresión De Club de Nuit A este A mí me gusta más este Por la parte de No tiene los cítricos Como un sante Si no tiene esa salida Hasta ingente Como que no convence Muy interesante la propuesta Duración Martín Cuéntame Es una locura Anda sobrepasando 8 hasta 10 horas Y en la ropa hasta el otro día Tiene una duración bárbara Está bárbara Sí Muy recomendado Pruébenlo en piel ¿Qué opinas Ángel? Tú que ya lo probaste ahorita Está bastante bueno Sí me gustó Y los que me conocen Y ya saben que mi perfume favorito Es Hasibat de Nishane Creo que me lo voy a tener que comprar Para no tener que atomizarme tanto Hasibat La verdad que sí está muy bueno Vaya Cada día salen nuevos dupes Nuevos clones de Aventus Pero el hecho de que Este sea económico De que Se sienta de buena calidad Para mí es Muchos puntos a su favor No el limonzazo ese O lo sintético de otros Así que amigos Si quieren otro Clon de Aventus O inspiración de Aventus Dentro de su colección Esta es una muy buena opción Sí Y está la versión gol A ver si ahorita Este nos ayuda a Lionel Para El que lo traiga Está aquí derechito Fíjate que ahorita aquí Oliendo el El Silver Huele todavía más En ese alcance Que el Aventus No, no, para nada No, nada ¿Sabes qué? Sí le siento la piña Huele la piña Con otras frutas Pero es como un dulce de piña Yo le siento más como coco Igual estoy loco Exacto Es dulce de piña con coco Bueno Los que somos de aquí De Veracruz Y me imagino que muchas partes De la República de México Venden unos dulces De piña con coco Y literal A eso me huele En este momento Sí, porque huele cremoso Sí, cremoso Incluso hasta como Estuviera algo láctico O sea Yo siento como Un caramelo Como Sí, un caramelito Es dulce Muy interesante Pero nada que ver Con esta versión No sé de qué es Inspiración este perfume No, otro que Yo creo que Está regular No me impresiona Tampoco me disgusta Yo por ahí en su momento Escuché No, que esta es la combinación De Annie de Nishane Con Aventus No Yo Sería que probar No lo había probado Hasta ahorita A ver aquí Te digo las notas Nada que ver No sé Aquí podría poner Si tuviera que poner Referencia a un perfume Sería como Este Jean Paul Gautier Levó Parfán Pero Le pondría Un poquito más de cítricos Y le bajara Sí, sí Está mucho más cremoso Mira Aquí están las Notas oficiales De la TAF Directamente Piña Grapefruit Que es toronja ¿No? Eh Lavanda Figo O fit Higo Higo Tonka Vainilla Y patchouli Pero es como si fuera El higo La versión lechosa Del higo Porque no se siente Ni la hoja Ni el fruto No sé Me impresionó Mucho El silver Este Tiene los Está bueno Sí me gustó Pero de pronto No me recuerda ninguno Sí Y Habría que ver Que tan Versátil puede ser Por esa parte Tan dulcecita Es el usado Su duración es menor No te huele un poquito Más femenino Sí Pero es que está Muy unisex Yo sí lo usaría Sin problema Pero bueno Para no hacerlo Más larga Este video Estar albureando Amigos Hermanos Un placer A ver todos estos perfumes Gracias Martín Por invitarnos Quédense Porque pronto Les traemos Más videos Y mejor contenido Yo soy Ángel Yo soy Martín Yo soy Leo Y juntos somos Los Perfumos Los Perfumos